Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro aquí con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido Tampico Tamaulipas, de nuestro querido Tampico Tamaulipas a través de Tampico SMO y en esta ocasión amigos me encuentro en la esquina de la calle Oaxaca de la Colonia Obrera y voy a hacerles un recorrido aquí por la calle Reforma y aquí vengo con ustedes mostrándoles un rinconcito más de nuestro querido Tampico Tamaulipas a través de Tampico SMO y aquí vengo, Colonia Obrera, calle Reforma muchas, muchas felicidades a todos los papás hoy en su día y aquí vengo con el video amigos mostrándoles la intimidad de nuestro puerto de Tampico Tamaulipas a través de Tampico SMO miren, oigan el pájaro que está haciendo ruido, este todo es natural no tiene efectos, no está editado los videos, todo es naturalito y aquí vengo amigos suscriptores con ustedes mostrándoles su querido barrio su querida tierra a través de Tampico SMO, el único canal que los acerca aquí voy a girar la cámara para este lado para mostrarles desde donde inicié el video inicié el video allá en la calle Oaxaca vean ustedes bueno ya no se nota porque está la bajadita pero miren allá inicié el video bueno voy a retirar la imagen amigos para seguirles mostrando o mostrarles esta calle vean ustedes, aquí se las muestro aquí tienen esta calle la Nayarit bueno aquí se las voy a mostrar voy a girar la cámara para este lado para seguirles mostrando este otro extremo de la calle Nayarit aquí la tienen vean ustedes aquí se las muestro a través de Tampico SMO aquí se las muestro amigos suscriptores espero y les guste el video bueno voy a retirar la imagen amigos para seguir por la calle Reforma aquí vengo mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio Tampico, Tamaulipas a través de Tampico SMO el canal que los acerca no se confundan amigos solo Tampico SMO los mete la intimidad de su querido barrio para que se sientan cerca de su ciudad de su puerto buenos días ¿Quieres mandar saludos mi hermano? ¿Mandar saludos a tu familia que tenga afuera? ¿Qué pasa bonito día? gracias bueno amigos aquí sigo con ustedes buenos días ¿Quieres mandar saludos mi hermano? ¿A tu familia? ¿Sí? ok bueno amigos les voy a presentar a un les voy a presentar a un tan pequeño ciudadano tan pequeño que va a mandar saludos felicidades antes de antes que nada ¿Si eres papá? bueno felicidades nada más mira mira tantito te voy a quitar un minuto nada más mira aquí a la cámara ¿A quién quieres mandar saludos? saludos a mis hijos ok a mi papá ándale a tu papá especialmente a mi abuelo y hoy es que día del padre ¿Cómo se llama tu papá? Pedro 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 qué? Pedro Méndez Pedro Méndez saludos para don Pedro Méndez de su hijo ¿Cómo te llamas? también Pedro Pedro bueno Pedro Junior manda a felicitar a su papá hoy en su día ¿A quién más mi hermano? pues a mis abuelos que están en su casa y pues aquí estamos ok trabajando echándole ganas ándale ándale ya ves hasta en domingo así es así somos los tan pequeños bien trabajadores bien trabajadores alguien que tengas fuera de aquí que no está aquí en Estados Unidos en otras partes de la república mi hermano que está en el otro lado ¿Cómo se llama? se llama José Alfredo José Alfredo José Alfredo Méndez José Alfredo ella también lo manda a felicitar y que esté bien ok un abrazo muy fuerte bueno te voy a decir una cosa aquí 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 dile lo que le quieras decir aquí y le da la dirección dile hermano te doy te métete a Tampico S.M.O. y aquí me vas a ver te voy te estoy mandando saludar este hermano pues métete ahí a Tampico ¿qué? Tampico S.M.O. Tampico S.M.O. este y ahí te voy a mandar tus saludos y un abrazo muy fuerte ándale este ¿no traes con qué anotar? sí sí es el teléfono di una vez ya si no traes los datos nomás ya queda registrado nomás y dentro de unas ¿qué sonhorita? son las 9 10 van a las 10 bueno para las 10 y media ya te puedes ver en YouTube ¿cómo le pongo? Tampico espacio S.M.O. no tiene pierde Tampico espacio no, no, no no escriba la palabra espacio no, no después espacio ok, ok espacio S.M.O. M.O. son 7 letras de Tampico y 3 S.M.O. ok bueno que pases bonito día que Dios te bendiga mi hermano cuídate bueno amigos aquí sigo con ustedes mostrándoles un rinconcito más de su querido Tampico Tamaulipas a través de Tampico S.M.O. el único canal que los acerca aquí vengo por la calle Reforma de la colonia Obrera en Tampico Tamaulipas bueno miren les voy a decir una cosa amigos de este lado es Ciudad Madero y de este lado es Tampico Tamaulipas voy aquí en la a media calle pues voy este de repente me brinco para Madero y de repente me brinco para Tampico pero aquí vengo yo vengo en el lado de Tampico porque ya les hice uno en Ciudad Madero ahora les toca a Tampico ya hice un video buenos días bueno aquí sigo por la calle Reforma amigos suscriptores en la colonia Obrera en Tampico Tamaulipas mostrándoles un rinconcito más de su querido barrio su querido puerto para que se sientan cerca para que no lo extrañen muchas felicidades a todos mis suscriptores que son papás espero que se la pasen super con sus hijos que los apapachen que los quieran bueno que los quieran siempre pero que hoy en su día si tienen papás jóvenes que tengan niños no lo hagan enojar a su papá hoy acuérdense que es día del papá y acuérdense que es el 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 motor el motor de la casa no lo hagan enojar pórtense bien con él nada más hoy en su día no no se crean siempre pórtense bien pero hoy apapachenlo que ahora es su día día del padre bueno muchas felicidades muchas felicidades a todos y aquí voy a mostrarles esta calle que se llama Matamoros de la colonia obrera bueno que anteriormente ya les hice un video aquí amigos miren acá está la iglesia de San Antonio de Padua bueno ahí aquí tienen aquí tienen esta calle que se llama Matamoros les estoy mostrando Tampico Tamaulipas ahora les voy a mostrar Ciudad Madero para allá si se fijan ya es Calle Linares para allá es Ciudad Madero Tamaulipas aquí lo tienen vean que pasen los carros para seguirles mostrando miren para allá es Ciudad Madero es la calle Linares buenos días miren aquí es la calle Linares y esta es la Matamoros y aquí les voy a mostrar aquí se los muestro vean ustedes Matamoros y ahora me voy a venir para acá para mostrarles para que vean que no es mentira la mitad de calle es Madero y la mitad es Tampico aquí se los muestro esta ya viene siendo la calle Linares vean ustedes aquí la tienen bueno amigos voy a continuar con ustedes por la calle Reforma mostrándoles a todos ustedes su barrio querido díganme en los comentarios amigos si ustedes son de por aquí aquí se los muestro yo su querido barrio calle Reforma Colonia Obrera en Tampico Tamaulipas vean ustedes aquí se los muestro aquí vengo con ustedes amigos suscriptores voy a darle un giro para este lado para mostrarles desde donde arranque el video desde aquella zona desde ya calle Oaxaca inicié el video bueno voy a retirar la imagen amigos para seguirles mostrando más de la calle Reforma aquí vengo Colonia Obrera Tampico Tamaulipas aquí vengo amigos suscriptores con ustedes bueno aquí me voy aproximando a otra calle aquí se los voy a mostrar bueno ustedes aquí se los muestro no tiene nombre no le veo el nombre a la calle esta ¿cómo se llama esta calle hermano? ¿perdón? 5 5 de mayo gracias bueno aquí se los muestro miren la 5 de mayo de Colonia Obrera para allá como les digo este este la 5 de mayo no se ve bien por la bajadota que está allí bueno voy a girar la cámara amigos para mostrarles este otro costado vean ustedes aquí se los muestro vean ustedes aquí se las estoy mostrando la 5 de mayo por la calle Reforma bueno amigos voy a girar la cámara para este lado para mostrarles este este otro extremo digo por seguirle por la calle Reforma de la Colonia Obrera aquí vengo con ustedes se nubló poquito está super fuerte el solazo pero aquí vengo con gusto mostrándoles su barrio su colonia y en esta en esta ocasión es la Colonia Obrera y la calle Reforma aquí vengo amigos suscriptores con ustedes siéntanse cerca de su querido puerto de Tampico solamente Tampico SMO Tampico SMO es el único canal no hay otro bueno amigos aquí me voy aproximando a otra calle ahorita se los muestro que parece que no no tiene no le veo el nombre bueno aquí les voy a voy a girar para este lado esta es la famosa Obrera esta es la Obrera vean ustedes aquí la tienen ya de aquel lado allá donde les estoy mostrando es Arbol Grande es donde se pone el rodante donde hice el video anteriormente bueno voy a girar la cámara amigos para mostrarles el otro el otro extremo de esta calle aquí lo tienen vean ustedes aquí se los muestro ahí lo tienen amigos amigos con esta bonita imagen me voy a despedir de ustedes no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal vean un like y activen la campanita para cuando yo suba un video les llegue notificación que hay un nuevo video hasta la próxima que Dios me lo bendiga y felicidades a todos mis suscriptores cuídense gracias 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 gracias